Espera, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la Secretaría de General si valía la pena que fuera a votar o no. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado... que te hayan dejado... No, 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 me da pena dejarlos yo. ¿Te da pena que te han dejado solo? No, no, los he dejado yo a ellos. Ojo con Ábalos, ¿eh? Deforajido auténtico. Que se haga la comisión de investigación de todas las instituciones, gobierne quien las haya gobernado. Creo que la ciudadanía estamos por encima de que con nuestro dinero público pagamos las corruptelas de millones de euros de mordidas que se llevan o de cientos de miles de euros con el hermano de Ayuso, da igual que sea el hermano de Ayuso, que sea la mano derecha de Ábalos, que sea quien sea. Ahí caiga quien caiga, periodísticamente, judicialmente, políticamente. Hay que hacer un avasallamiento ciudadano contra eso sin miramientos de ningún tipo. Justamente ya hemos hablado de todo lo que ha supuesto esa bomba, ¿no? Con una onda expansiva que, bueno, pues ha llegado a prácticamente todo el hemiciclo. Que, bueno, es ese caso de corrupción donde la mano derecha de Ábalos, Collo, pues estaba implicado. Ya hablamos que por esa investigación que hizo Román, que pues todo el articulado estaba vinculado con otros casos anteriores de corrupción del Partido Popular y nos llamó la atención cómo el PP se niega a apoyar una comisión de investigación de todas las instituciones. Es como, ¿what? ¿Por qué no? Yo creo que la mayoría, votemos lo que votemos, estamos de acuerdo que no solamente es el caso Ayuso, no solamente es el caso Almeida, ahora tenemos el caso Ábalos, pero es que da igual, hay que investigar todo. Aquí hubo más de un buitre, más de una hiena que aprovechó una situación terrible por la que pasamos que obligó a esas medidas de urgencia con contratos a dedo. Y claro, ahí dijeron, esta es la mía, los veteranos del asunto y luego pues con nuevos actores. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención la postura del Partido Popular cuando creo que esto es lo que pide la mayoría es comisión de investigación, no del partido que está en contra, no, no, de todas las instituciones, de todos los contratos. Bueno, pues como dice aquí Yago, hay que persiguir la corrupción, eso, investiguemos a todas las administraciones públicas que dieron contrato de los medios, no, 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 que dice eso sería esparcir dudas sobre las administraciones, solo las del PSOE, las nuestras no. Bueno, es más, yo creo que ni siquiera las del PSOE, porque a lo mejor puede salpicar esas dudas al propio Miguel Tellao como parece que está pasando sin ningún tipo de comisión de investigación, sino por las investigaciones de la Guardia Civil. Luego vamos a matizar que puede ser también una estrategia de colto para salpicarlo porque ya sabía que lo estaban investigando. Bueno, todo eso son hipótesis, pero lo que creo que nos desrecibo son estas palabras que ya las escuchamos y que ya las estuvimos analizando en programas anteriores. Y mucho nos tememos que no será para investigar y esclarecer la trama que afecta al PSOE, sino que será para tratar de esparcir dudas sobre todas las administraciones públicas y, por lo tanto, que no cuenten con nosotros para ello. Que no cuenten con nosotros. Bueno, en las últimas horas, pues, se ha filtrado. Aparte coincide, ¿no?, con la investigación de Roma, muchos implicados en casos de corrupción del Partido Popular anteriores. Y fijaros porque aquí aparece Miguel Tellao. Coldo Acueto. Hemos quedado con Miguel Tellado para concertar una reunión con la Administración Valera. Llega a decir, le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto y de Miguel. ¿Quién es Alberto? Bueno, pues, imaginaros, es como lo de M. Rajoy. Hay un personaje que se fotografía con narcos en sus vacaciones que tiene muchas papeletas. Bueno, la cuestión es que, bueno, dice incluso que tiene una cita en Génova, ¿vale? Literalmente, en la información, ¿no?, que ha llegado a los medios, ¿no?, por la investigación, en las escuchas de la Guardia Civil, etc., de la investigación. Pues aquí dice, en una conversación posterior al 2 de diciembre, Coldo Leiza Cueto, hemos quedado mañana con Miguel, ¿vale?, con Miguel Tellado. Para concertar una reunión con la Administración Balear, llega a decir, le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto. Los investigadores no identifican de quién se trataría, y de Miguel, que podría ser Miguel Tellado. Bueno, en el sumario, el ex asesor de Ávalos llega a afirmar que tiene una cita en Génova. Tellado, actual portavoz del PP, preguntado por este periódico, niega haber tenido contactos con Coldo, ¿vale? Bueno, esto él lo ha confirmado, pero yendo más allá, la empresa del caso Coldo, Soluciones de Gestión, fue premiada en 2023 por la razón. Recibió el reconocimiento de la excelencia de Paco Maruenda y Enrique Osorio, vicepresidente de Ayuso. Desconocían la trama del PP y los medios de la derecha, yo creo que participaban en ella. Bueno, si Carlos Sánchez Mato lo dice, es porque algo de razón tiene que tener, porque él conoce bien cómo funcionan estas cuestiones. Bueno, pues fijaros cuando la empresa de la cual se benefició de esas comisiones millonarias Coldo, pues era una empresa maravillosa la que había que darles premios. Bueno, será por su colaboración público-privada, por la cual, si fijaros, si le reparte un millón y medio de euros a Coldo, pues imaginaros la pasta que mueve, pues me imagino que para pagar también publicidad a La Razón o no sé cuál es el mecanismo para que le den un premio por la excelencia de esta empresa. Les pido otro fuerte aplauso para Francisco Maruenda, director de La Razón, que va a dirigirnos unas palabras. Es un honor para este periódico por reconocer el trabajo bien hecho y luego siempre me llama la atención, lo hablamos con Andrés, la cantidad, cuando elegimos los premiados, la cantidad de sectores y de empresas que descubres, ¿no? Fíjate, lo que hacen estos es lo que hacen los otros, ¿no? Todo ello, soluciones de gestión. Fíjate, lo que hacen estos es lo que hacen los otros. Y estos son muy buenos haciendo, vendiendo mascarillas, comprando y revendiendo. La gestión ha sido galardonada con el premio Soluciones de Calidad en Gestión de Proyectos Internacionales. Su director técnico, Carlos Gil Molinos, nos acompaña para recogerlo. Yo me pregunto, ¿cuál es el procedimiento para que te den...? Es decir, primero, ¿por qué La Razón da premios empresariales? No sé si es para tener un aval de cara a los contratos públicos... No sé aquí el entrama cuál es, si es a cambio de publicidad institucional, pero vamos, que esto huele a cochambre, no me queda ninguna duda. Hola, buenas noches. Sobre todo, para empezar, me gustaría sumarnos a esta solicitación. También nuestra empresa fue generada o fue creada en el año 98, así que somos 25 añeros junto con vosotros. Muchas gracias por... ¿Por qué coincidencia? ...por este premio. Agradecemos enormemente que deis valor a las empresas españolas por todo ello. Muchas gracias a todos nuestros socios, a todos nuestros acompañantes. Nos sentimos enormemente orgullosos por estar junto con todos los premiados en esta gala. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y tras la entrega de estos premios damos paso a Enrique Osorio, que nos va a dirigir unas palabras. Gracias a Paco Maruenda y a esta casa por concederme el privilegio de clausurar esta cuarta edición de los Premios de Excelencia de la Razón, donde se dan cita hoy aquí, tanto talento, tanto emprendimiento y tanta innovación. Pues lo veis, tanto emprendimiento y tanta innovación, innovando en corrupción y en mordidas. Y fijaros porque la otra parte de Ábalo no solamente va a dar espectáculo en el Congreso de Diputados, el grupo mixto, que cada vez se está haciendo más grande, sino también en la tele y sobre todo en programas que colaboraba con Todo es Mentira, donde, bueno, pues hablar un poco de este mismo tema que estamos hablando. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibe de manos de Paco Maruenda y Enrique Osorio, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el premio Excelencia Empresarial que otorga la Razón a esta empresa de las mascarillas. ¿Y? A esta empresa de mascarillas, donde estaba tu mano derecha, es decir, que lo del victimismo también de Ábalo, le puedo comprar una parte, pero no toda. Y aquí es como, bueno, sí, sí, es una mierda, pero ahí estaba tu mano derecha y seguramente lo sabéis, o deberías de saberlo, porque aquí estamos, o lo sabía y era cómplice o miraba para otro lado de algo que tendría que vigilar, o es un incompetente por no saber quién tiene al aire, de no tener información relevante de las acciones que hace su mano derecha, ¿vale? Pues es una empresa que, bueno, esto tenía muy buena imagen, entonces, muy buena reputación, porque ahora parece ser que no tenía ni solvencia, ni era buena, pero le dieron un premio y se lo dio también el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y luego hay una página comentando a la empresa de una solvencia, en fin, unos piropos a la empresa. Esto es lo que tiene la hemeroteca. 23 de febrero de 2023. Bueno, y ahora a lo que me decías... No, 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 porque uno de los fundamentos de la crítica que se ha hecho esta empresa es que no tenía experiencia, que no tenía solvencia, que no hay ni documentada. Pero, sin embargo, se le da un premio por todo lo contrario. Pero si está investigada por la Guardia Civil, no es por no tener experiencia. Hay otras muchas empresas que no tienen experiencia que no son investigadas por la UCO. Pero el cuestionamiento, antes de que empezara la investigación judicial, antes, el cuestionamiento político que se hacía era sobre esta empresa. Que cómo se le da a esta empresa, que no es nada, que no tiene experiencia, que no tiene solvencia. Ese era el fundamento de la sospecha. Hombre, es que es una sospecha lógica. Sí, pero ya ves que le han dado un premio, cosa que yo no sabía. ¿Tú le tocas unos contratos por valor de 53 millones a una empresa que no tiene experiencia en un sector? Sí, pero le han dado un premio, por lo contrario. Pero será el problema del que le ha dado el premio, pero yo te hablo de ti. O sea, tú le das 53 millones de euros a una empresa que no tiene ninguna experiencia. No es verdad, porque presentó experiencia. Yo no conozco el expediente, pero presentó experiencia en el exterior. Pero sí, en mi actividad, prácticamente, en los dos años anteriores. Sí, le había bajado mucho la actividad, es verdad, le había bajado mucho, efectivamente. ¿Qué experiencia presentó? Había trabajado en equipamientos, creo recordar, de hospitalario en Angola. En fin, es que es de chiste. Bueno, tengo que poner otra vez este vídeo porque está claro que Ábalo ha venido a jugar, ha venido a hacérnoslo pasar bien. Y vaya, quedemos con lo positivo y esperamos que tire de la manta, como siempre cuando hay este tipo de asuntos. Creo que sería lo más interesante, lo más conveniente. Pero vaya, esto es insuperable. Vengo solo en mi coche. Yo tengo secretaria. No tengo a nadie de atrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamentan en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Espectacular. Hemos venido a jugar. Bueno, pongo esto porque... Desforajido. No, no, espectacular. Ojo porque van a venir momentos gloriosos no solamente en el Congreso. Tiene pinta, tiene toda la pinta. Esperemos que también en los juzgados y en la televisión. Y ahora este momento, como dice aquí Marina Lobo, uf, es que estamos viviendo en una telenovela turca. Atentos a este momento lacrimógeno del señor Ávila. ¿Por qué? Pues tú verás. Mira, todo lo demás me da igual. Esa es la parte más... me molesta. ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Los compañeros. Espera, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la Secretaría General si valía la pena que fuera a votar o no. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado... ¿Que te hayan dejado? No, no. ¿Que te han dejado solo? Me da pena dejarlos yo. ¿Te da pena que te han dejado solo? No, no. Los he dejado yo a ellos. Ojo con Ávalos, ¿eh? De forajido auténtico. Impresionante. Viene a jugar con todo, ¿eh? No puedo hablar los mensajes. Tengo los correos reventados. Las redes hace tiempo, desde que ocurrió que no entro. Gente que me escribe. Gente que además me dice, mira, soy apolítica, paso de la política, pero valoro su gesto. Pero no entiendo que te de pena. Tú los vas a seguir viendo y has seguido... ¿Valoro su gesto? ¿Qué es esto? Es que quedarse en el escaño... Vaya, que hay una parte que yo le compro y que a lo mejor, bueno, pues el PSOE, después de, como dice, cuarenta y tantos años se lo ha quitado encima por interés. Ahí parece que ya había roces de antes, ¿no? Pero... Pero vaya, ¿qué gesto ha hecho? Que por acción o omisión, cualquiera de las dos, creo que tiene su responsabilidad política, no judicial. Porque a lo mejor, bueno, pues no. Era un tolá y no se enteraba de nada de lo que hace su mano derecha, que recordemos, tenía metido en el ministerio a todos los familiares, a la esposa, no sé si al primo, al hermano, al hijo, no sé. Sin tener formación, así que... Luego, aparte, cobraba del partido, cobraba del ministerio, tenía también una pensión por discapacidad. Es decir, un personaje de película, el coldo este, y, bueno, pues quien lo ha traído a la política es él, es decir, que alguna responsabilidad tiene, ¿no? Por más que aquí se haga el actor de Hollywood, ¿no? Te has quedado en el Congreso de los Diputados por decisión propia y vas a seguir viéndolos. ¿Cuál es el problema? Joder, el sentido de pertenencia... ...de identidad. Bueno, pasamos a otra cosa. Que me sienta más... 43 años, tío. Defendiendo esos colores. Hostia, es uno poco, ¿eh? Y pides. Ojo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos con... Dejemos el salseo, vamos al periodismo. Cuestiones importantes. Como dice aquí Guillermo Guijarro, solo hay un tipo que dé más asco y mienta más que Miguel Tellego, Alfonso Serrano. Es decir, otro momento televisivo, ¿vale? En el cual, bueno, ya sabéis que aquí los tertulianos se posicionan, pues casi siempre en la misma dirección. Bueno, vamos al personaje como Serrano, que ya hemos visto cómo difunde bulos y todo eso, pues, claro, también cada vez que habla sube el pan, sea el tema que sea. Y aquí, bueno, pues apuntaba por aquí. Ese señor Aldama, que tenía un pase especial al ministerio y, por lo que hemos sabido hoy, un pase especial también hasta la Moncloa, nada más y nada menos, para reunirse con la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Por lo tanto... Oye, Isabel, ¿y qué pasa con Aldama? Y mencionaba Tellado, la mujer del presidente del gobierno. Una reunión. Bueno, es una reunión que está fuera de sumario, que ha publicado el diario El Confidencial y que, en principio, no tendría nada que ver con el caso de las mascarillas. Vamos a ver, Aldama era un hombre con infinitas actividades en el mundo de los negocios. Por un lado, me dio en el tema de las mascarillas, pero es que, por otro lado, era asesor de Ere Europa. Participó en el intentar conseguir que fuera rescatada la compañía y es en ese contexto, en su labor como asesor de Ere Europa, cuando se reúne con la mujer del presidente. Pero, como decimos, no tiene nada que ver con el tema de las mascarillas. Gracias, Isabel Sanz. Bueno, digamos que el dardo que está usando la derecha, aquí todo vales y tú más... Bueno, como sale por ahí el nombre de Miguel Tellado, pues sale el nombre también de reuniones, de supuestas reuniones con gente implicada, como el señor Aldama, que uno se puede hacer un poco el lío, pero que, por lo visto, también hubo una reunión donde aparece la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, ahí más o menos explicaban el asunto como es y luego, pues también creo que es bastante de fiar Silvia Hinchado Rondo, que está analizando esto, pero más allá de que esté esta información, ya está poniendo un poco énfasis en que, bueno, que no se pueden hacer acusaciones en los principales medios del país o primeras espadas de los partidos políticos, acusando de corrupción a cosas que son muy habituales en la vida política, ¿no? Tanto lo de Tellado como el resto de personas que se están lanzando los dardos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Silvia Hinchado Rondo, que ella misma ha publicado este corte. Pero poquito a poco también tenemos que ser guiados por expertos para interpretar qué es cada documento que conocemos. Con lo cual, vamos a ir poco a poco. Se está conociendo, hoy se está difundiendo por parte del diario El Mundo, el sumario. El sumario es el documento de actuaciones judiciales, las actuaciones que permite el juez dentro de la investigación policial, en este caso, de la trama del caso Coldo. Ahí aparece la fotografía de Ábalos con Coldo García, que ilustra la portada del diario El Mundo. Y ahí aparece la supuesta reunión que Miguel Tellado mantuvo con esta trama y que Tellado ha negado, ha negado desde el primer momento. Ese es el sumario. Luego tenemos un auto del 7 de febrero en el que aparecen nombres de políticos, de distintos partidos políticos. 7 de febrero. Y luego está el auto del 22 de febrero, que es el que manejamos ahora, el que habíamos manejado y por el que el juez ordena la detención de 20 personas y finalmente encausa a 6. Que yo personalmente, y esto vamos a consultarlo, entendería que sustituye al del 7 de febrero porque el auto del 7 de febrero no aparece euprepio en los antecedentes de hecho que recoge el auto del 22, que es posterior. Con lo cual yo entiendo que el del 22 de febrero sustituye al del 7 y por tanto destierra los nombres de esos políticos de dos partidos distintos que aparecerían en el del 7 de febrero y no aparecen en el del 22. Así es. Es que, vamos a ver, la justicia no es... Bueno, ahí lo que está diciendo que había como dos informes. En el primero aparecen nombres como el de Miguel Tellado y otra serie porque aparecen en las conversaciones, pero luego siguen las investigaciones y lo filtran y se va reduciendo el nombre y desterraría el anterior. Por lo tanto, bueno, yo si hago el análisis también de Silvia, habrá que esperar. Evidentemente puede ser criticable o reuniones o llamadas o lo que sea, pero... O incluso, bueno, lo del premio, que me veo un poco ya cara dura de la razón a esta empresa que se dedica a esto y parece que es corrupta, pero digamos que en este momento que estamos viendo que el PP y el PSOE están tirándose los tractos y tú más, bueno, pues el ruido este pues habría como que ser responsable, por lo menos desde los actores que lo tienen que ser, principales medios de comunicación del país, políticos, para no hacer acusaciones, digamos, de máximos, ¿no? Sino que, bueno, pues que haya tenido un reunión, que haya tenido llamada, no quiere decir que esté implicado en un caso de corrupción. Es una serie de televisión. Extraordinariamente cautos como periodistas y ofrecer informaciones, pero es que están saliendo nombres y yo, fíjate, pediría a todo el mundo, a todo el mundo, a nuestros políticos incluidos, porque para limpiar la corrupción lo mejor que podemos hacer es fijarnos en la investigación judicial y que determinen los tribunales quién tiene la responsabilidad. Porque es que estamos escuchando nombres en los pasillos del Congreso que pueden dar lugar a muchas interpretaciones. A mí me gustaría que tuviésemos cautela a la hora de señalar a nombres, a nombres políticos, si no hay una prueba de que estarían aquí. Nombres de cualquier partido político, no voy a ir más allá, pero de cualquier partido. Bueno, ahí le replicaban que esa parte no ha puesto, sí, sí, pero tenemos la historia que tenemos y sí que es cierto que una cosa es la parte judicial y otras cosas son los hechos, donde se pueden, de los hechos, no de una realidad paralela, criticar o opinar, ¿no? Pero es verdad que es importante el matiz que hace Silvia, que, bueno, creo que es una gran profesional y que, bueno, pues ella está alertando que es excesivo, pues ya los ataques, digamos, la cacería, ya hablando de corruptos, a ministros, al propio Miguel Tellado, a todos los partidos. Ahora, eso sí, hay hechos, ¿vale? Que luego cada uno puede analizar, pero bueno, creo que eso también es interesante. Mientras se hable de una realidad y con los calificativos adecuados, bueno, pues me parece correcto, pero claro, ya sabéis que PP y PSOE también, pues de eso no entiendo. Bueno, por terminar el tema, yo creo que el tema Ávalos, que me imagino que habrá debate o no de... Yo no quiero ser muy duro con el señor Ávalos, creo que, bueno, aquí está haciendo un papel... Quiero ver en la parte positiva, ya os digo, creo que tiene que pagar responsabilidad política por acción u omisión, ¿vale? Eso no quiere decir que tenga responsabilidades judiciales. A lo mejor él no está implicado, no se ha llevado un euro de todo eso, pero si tiras el hilo, pues ya parece, bueno, pues una relación más que estrecha con Koldo y con sus familiares que fueron aprovechados de las instituciones públicas, de la responsabilidad del propio Ávalos. Pero quedándonos con lo bueno es que, bueno, los momentos que nos está dando y luego la... Ojalá, y tire de la manta y que se hablen más casos de corrupción y que caiga quien caiga de cualquier partido y que se haga la comisión de investigación de todas las instituciones, gobierne quien las haya gobernado. Creo que la ciudadanía estamos por encima y que con nuestro dinero público pagamos las corruptelas de millones de euros de mordidas que se llevan o de cientos de miles de euros con el hermano de Ayuso, da igual que sea el hermano de Ayuso, que sea la mano derecha de Ávalos, que sea quien sea. Ahí caiga quien caiga, periodísticamente, judicialmente, políticamente. Hay que hacer un avasallamiento ciudadano contra eso sin miramientos de ningún tipo, sin ningún tipo de pensamiento partidista ni ideológico. La corrupción es una lacra y hay que acabar con ella, venga de donde venga. Así de claro, no hay tutía con este tema, igual que no hay tutía con lo de Gaza. Vaya, ya os digo que es que me sienta hasta mal, me irracionaliza, me lleva a lo agro, como decía los santos, me tiro al monte. Inaguantable el tema y cualquier paso, apoyo, blanqueamiento de Israel me da igual del partido, que hay varios de varios partidos, también de Sumar, del PSOE. Y es personal, porque en el caso de Sumar, ahora veremos, pues también el número dos de Sumar, el que vino del PSOE, siendo del PSOE, pues ha votado en contra de cosas que son inadmisibles. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, el hecho que por pillar algo de humor, por aquí hay un tuit, quitándole hierro al asunto de la cuenta esta, bueno, uno de estos troll star, el personaje de película, de serie, por lo menos de Netflix, de Ábalos, que parece que nos va a dar momentos gloriosos. Como dice aquí, tres divorcios, novia veintañera, en la movida ya era concejal, ha sido ministro con una diplomatura en magisterio, su ayudante es portero de Puticlub, tiene el partido acogido por los huevos, las reuniones las hace en un reservado de una marisquería donde le dejan fumar el político más brillante de nuestra era. Bueno, un poco de coña, un poco, bueno, se podría abrir aquí un melón de, como si una diplomatura de magisterio fuera poco y todo eso, pero bueno, en fin, lo que sí está claro que, quedándonos con lo bueno, por lo menos para el show, el entretenimiento de análisis político, creo que nos va a dar grandes momentos. Y yo, mi petición es que tire de la manta, como cada uno que se ha enfadado con toda esta gente. Ojalá sea así, y ojo, y en el Partido Popular, por ahí también hay sospechas, ya lo vimos con Feijón en la Junta, yo creo que se investigue todo, toda la autonomía, gobiernos, ministerios, todo. Pero por aquí también hablan de sospecha del contrato millonario de las mascarillas andaluzas, de cuya logística se encargará la cooperativa de la mujer de Moreno Bonilla. Bueno, la realidad de todo esto, si hay una realidad, es que las condiciones durante la pandemia y esas medidas, digamos, de contratos por urgencia a dedo, pues eso lo que hizo es activar a las ratas más viles, a las hienas, a los buitres, que llevan mucho tiempo y siguen ahí conviviendo entre, bueno, digamos, la fauna política y que vieron esta oportunidad para ir a saco. Y esto los hay en todos los partidos, o se han intentado aprovechar en todos los partidos. Entonces, hay que hacer limpia, hay que hacer limpia de todas estas gentuzas y yo creo que apoyo totalmente todas las comisiones de investigación y la judicialización, una vez que ya ha pasado todo con calma, de quién se ha aprovechado de todo eso, porque me parece que ha sido auténticamente escandaloso. Me parece tremendo. Entonces, vaya, si Ábalos puede aprovechar, me parece positivo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. 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 Gracias.